Por mi tristeza infinita, vuelco al viento ese me pido, en la postre el margarita, del beso muerto el olvido, en tu ruta de ser y dolor, el trobero infeliz de tu amor, mientras tú despiadada, me den la paz de duelo, pobre, mi amoroso pelar, iba tu congoja y dulzara, no te acordas me decía, tú eres mi ansiada y mi dulce ilusión, solo por ti es más un golpe de la vida, por siempre se bote en el corazón, no te acordas me decía, yo sin tu cariño, muero de aflicción, frases en vano, caricias mentiras, tu amor por cura dígame traición, hoy que todo lo dice al placer, y al ocaso se acerca mujer, tu ascensión y tu alero, es un tierno querer, loca, tu vivir de pesar, nunca, lo podrás controlar, no te acordas me decía, tú eres mi ansiada y mi dulce ilusión, solo por ti es más bella la vida, por siempre se bote en el corazón, no te acordas me decía, yo sin tu querer, muero de aflicción, frases en vano, caricias mentiras, tu amor perjura, así hace traición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!